Vamos a charlar con alguien que ustedes conocen muy bien. Ella es periodista, es compañera, miembro del equipo de este programa. Vamos a ver, Esther Bermejo, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Feliz Navidad. Feliz Navidad, nos falta ya poquito, ¿verdad?, para celebrarla de manera diferente, pero bueno, que no nos falte esa ilusión, ¿verdad? Efectivamente, que no nos falte esa ilusión, sobre todo a los más pequeños, Esther, porque vamos a hablar los próximos minutos de... Bueno, de estos libros tengo dos cuentos de los varios que estás escribiendo y que vas a ir publicando. El barquito de papel, el muñeco de nieve juguetón, y hay varios títulos como el regalo mágico, el koala y el bosque de eucaliptus, y así un largo etcétera. Bueno, cuéntanos. Cuando no puedo moverme, ¿qué pasa? Pues que la mente no para, no para de idear, de maquinar, y el resultado, pues efectivamente, son estos maravillosos, son preciosos cuentos infantiles. Acabo de publicar estos dos, que veis, como bien dices, el barquito de papel y el muñeco de nieve juguetón, y están ahí a puntito también otra, no sabemos si larga lista, pero ahí están. Enseguida llegará también el regalo mágico de cara a reyes, y a partir del próximo año, de 2021, ese koala y el bosque de eucaliptus, el gúmer, las clases del delfín gúmer, y muchos más, eso esperemos. Como ves, son unos formatos así muy, muy bonitos, son para niños, me gustaba que fueran de una calidad muy alta, que se ve poquito, y ahí tengo que dar gracias a la imprenta Lamsa Digital, que me ha apoyado, y yo creo que al principio decía, pero ¿qué quiere hacer? ¿qué quiere hacer? Pues bueno, al final hemos sacado adelante de manera muy artesanal, yo creo que ya poquito se hace así, porque la verdad que lleva mucho esfuerzo, es un mundo que te encuentras con muchas dificultades, claro, un mundo nuevo, pero vas superándolas y el resultado merece la pena. Son bonitos, como digo, las ilustraciones, las calidades, y sobre todo, que lo probé este verano con mi sobrina y decía, otra vez, otra vez, eso es que gusta. Que así surge la idea, ¿no, Esther?, de escribir estos cuentos, precisamente, tu sobrina, que tiene más o menos la edad de la mía, empiezas a contarla y empiezas a escribir cuentos para ella, que luego pueden disfrutar todos los niños que compren esta maravilla, porque de verdad las ilustraciones y la calidad, como dices, es muy alta, y sobre todo, que lo habrás hecho. Han llevado, sobre todo, a niños de 2 a 6 años, pero, por ejemplo, el barquito de papel, mi hermano que tiene casi 40, le encanta. O sea, que a los cuentos nunca se le puede poner límite de edad. Bueno, pues te deseamos lo mejor para tu sobrina, para todos los niños que encuentren en estos cuentos. Pues esa manera y esa frase que tú escribes aquí al comienzo, ¿no?, para todos los pequeños que llegarán, ¿dónde se propongan? Yo creo que es un sueño, un pensamiento. Ya sabes que todo lo que se hace con mucho cariño y con mucha ilusión, pues en el fondo la gente lo percibe así. Nos pasa igual en los reportajes, en los programas, ¿verdad, Cristina? Claro. Que lo que das es lo que la gente recibe. Bueno, pues gracias, compañera, que disfrutes de estas fechas tan entrañables, que sigas escribiendo cuentos. Gracias por la dedicatoria y nos vemos muy pronto. Un besazo enorme. Hasta luego.